Bueno, pues ya he completado la familia. Bienvenidos a Susa Pati, yo soy Susana y hoy os voy a enseñar ya el otro día os enseñé estos botes, ¿vale? que tengo aquí y hoy os voy a enseñar los que me he cogido para que veáis la diferencia de tapa y para que veáis el color tan chuli, chuli, chuli que traen estos botes, me encanta, me parece precioso. En 321 Freya hace su aparición Hola Freya, ¿quieres decirle algo a la gente? Y hacía mucho que no aparecía yo en los vídeos porque Susana me echa de la cocina cuando va a grabar aquí estoy yo molestando mira mi cola como brilla y se mete en la caja porque es lo único que le interesa, la caja en fin, volvemos para aquí pues como os había dicho, tienen todos un cierre en clic, la primera vez cuesta un poco así que no os asustéis en plan de no soy capaz de abrirlo, tenéis que apretar en el medio y tirar de la visera y se rompe el vacío y abre porque esto cuando cierra no sella herméticamente sella herméticamente y hace vacío o sea, lo que guardas aquí se va a conservar perfectamente recordamos que en este teníamos que tirar un poco de la solapita y cierra igualmente haciendo el sello hermético entonces esta es la diferencia esta tiene visera ahí enfocamos para que se vea bien y esta pues tiene pues un bordecito para agarrar todo alrededor entonces nada deciros que los que lo habéis cogido pues ya sabéis que es fabuloso si lo tenéis en casa yo ya tengo mi lote de seis de colorinchis pero tengo que decir que los rosas son preciosos preciosos y creo que están hasta este domingo día 31 si no lo tienes para guardar todo lo que quieras colacao azúcar legumbres lo que tú quieras gominolas palitos lo que te sea o sea os lo recomiendo muchísimo y yo ya os digo que recomiendo las cosas que me gustan si no me gustan no lo recomiendo entonces dicho esto me despido de vosotros y os mando un saludo muy grande gracias por estar ahí chao chao